Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. En el anterior capítulo, pues bueno, con muchísimas, muchísimas dificultades, no pudimos al final, que fíjate ahora lo fácil que sería, fíjate lo fácil que sería ahora mismo tomar el control de estos, ¿sabes? Porque no tienen prácticamente aliados, están en la chusta, tío, y ahora hubiese sido un momento crucial para haberlos conquistado del todo, todo este territorio porque teníamos prestigio más que de sobra, ¿vale? Ahora ya está mucho más complicado y optamos única y exclusivamente por quitarles, bueno, pues, el objetivo principal era quedarse con otro lugar sagrado y eso lo hemos conseguido, ¿vale? Posiblemente lo segundo que tengamos que hacer será tomar todo este territorio de golpe, a ver si lo pudiéramos conseguir, pero está más complicado. Nos habíamos metido sin querer, bueno, simplemente porque teníamos una serie de... teníamos una alianza con esta señora que vale mucho la pena, ¿vale? Y es una guerra contra la tiranía de... Es una guerra contra la tiranía de Farva Diam, pero si está en la tía, ¿no? Es decir, está... ¡Ah, no! Vale, 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 es que están... Nosotros somos los defensores, ¿no? Entonces, hay esta tía, esta tía que se llama Farina, ¿vale? Está luchando contra la tiranía, ¿no? Pero ella no es una tirana, ella es mi amiga, tío, y entonces la vamos a tener que defender a muerta, ¿vale? Hemos capturado unos cuantos prisioneros... ¡Oh, tío! Y por primera vez nos van a dar dinero. Sí, sí. Lo veo. Este no me van a dar nada y de estos tampoco me van a dar nada. Pero, coño, 50 está muy bien. 50 está muy bien. Va, tenemos aquí todas nuestras fuerzas y vamos a ayudar porque es una batalla de 1.000... 4.000 contra 1.000 y pico, ¿vale? Entonces vamos a intentar pillarlos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, sí, señor. Teníamos también que mirar de alguna de las maneras... Rescate aceptado, ya tenemos dinero. Fresquito, fresquito, fresquito. A ver, espérate. Esto del inventario hemos conseguido un nuevo objeto. Hemos conseguido martillo de guerra. Ojo, destreza y eficacia de los caballeros. No lo ponemos, sí, señor. Bueno, esto es que lo habremos conseguido en alguna conquista. Segundo, el tema de las decisiones me vendría muy bien a ver cómo o cuándo vamos a poder hacer una cacería o un banquete para poder ir bajando un poquito el estrés. Y lo tercero era que uno de mis hijos... Reencarnación. Y este, este, este me interesa a mí mucho porque está empezando a tener... Es calmo, es encantador, es agudo. Bueno, no tiene todas las propiedades de la inteligencia del padre posiblemente, ¿vale? No, no las tiene. Pero... Pero eso de reencarnación que da uno más de piedad y sobre todo que nos estamos centrando en el enfoque del aprendizaje, que eso da más piedad todavía. Este personaje tiene muy buena trama para que ojalá que se convirtiera en un heredero bastante posible. De hecho, si nosotros elegimos lo del autoridad de la corona absoluta, ¿no? De la corona, pero ojo, esto es tribal. Entonces posiblemente esto no lo podamos hacer hasta... Hasta dentro... Ah, no, de la corona, de la corona, ¿vale? Entonces posiblemente cuando seamos reyes. Bueno, nosotros por lo pronto nos vamos a enfrentar, vamos a ayudar a nuestra aliada, que eso también nos va a dar prestigio. Bueno, una vez que tengamos prestigio suficiente, intentaremos provocar la guerra contra... Bueno, la subyugación. A ver, bueno, vamos. Vamos a ayudar a estos... Se está liando aquí, ¿eh? No, pero aquí se han aliado buenos, ¿eh? Aquí se han aliado. ¿Estos son buenos o son malos? ¿Estos qué son? Estos son malos. Vale, pues ya está. Entonces vamos a tomar su... Vamos a tomar su posesión. Y chicos, ahora vamos a ver otra de las cosas. Cultura, a ver. Promover la cultura de IFE. El control se está haciendo, cuatro meses, solamente faltan. Y NUPE eran diez añicos. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí, vasallo? Exigen puestos. Uy, llamada a la guerra, tío. Pero me queréis dejar un poquito en paz. Ochocientos frente a mil cuatrocientos. Aceptamos. Pero que ya te digo que poco voy a poder hacer. ¿Sabes? Es que estoy metido en dos guerras. Y aparte es que acabo de salir... Ah, uh. A ver. Tercera conquista. Tío, estos ya quieren conquistar. Estos ya quieren terminar con... Estos ya quieren terminar con estos, ¿eh? Nuestros aliados. Poderosos. Que dan miedo que te cagas. Estos están a puntito de generar ya el reino, ¿eh? Estos están a puntito de generar un reino interesante. Y eso va a ser difícil. Tío, en serio, ¿cuánto falta? Siete de 922. Dos añicos. Y esto del 20, ya. Una cacería la puedo hacer prácticamente ya. Eso me interesa. Después, en el tema de caballeros... ¿Cómo vamos? Victoria, espérate, espérate. No sé si la había liado un poquito. ¿De acuerdo? Farina. Vale, ya ha sido... Vale. Paramos. Vaya, hombre, que he juntado aquí unos poquillos hombres. Entonces, esta batalla ya se ha terminado. Nos vamos a unir. Nos vamos a unir y vamos a intentar luchar con... Bueno, vamos a intentar ayudarles, pero que no necesitan ayuda, en verdad. Tarea finalizada. Tarea finalizada. Control. Igbo, que son 22 meses. Igfe y nupe. Nupe por el tema de... Pues ya sabéis el porqué. Igbo, vale. Esto que va a ser poquito tiempo. Y así lo veo todo más... Todo más azulito, más verde, como queremos verlo. Se pueden declarar guerras. Puedo contratar un médico. ¿Qué más? Vasallos poderosos. Vasallos poderosos a lo mejor es porque... A ver. ¿Qué ha pasado? Maldito sea. Hoy era un buen día para admirar los tratados en la tradición nupe. Pero, para mi horror, descubro que han desaparecido. ¡Oh! No me digas. ¿Qué, qué? ¿Me han robado? No me lo puedo creer, ¿no? Espero que no, ¿no? Tras una rápida investigación, un servidor me dice que se rumorea que Nana Juan dijo que eso es de los tratados de la tradición del nupe. Quedaría mejor en su posesión. ¿Qué me estás contando, tío? Nana Juan será el propietario de los tratados. Pero no me jodas que se pueden quitar aquí cosas, tío. No me jodas. Que no me digas. O sea... ¿Y cómo yo? ¿Robar? ¿Robar artefacto? ¿Lo vas a robar? Sí, 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 sí. Vamos. Y aparte que puedo invitar a gente hoy y demás, ¿no? Bueno. No me lo puedo creer, que me hayan robado un artefacto, tío. Uy, ¿han perdido? Ah, es que han contratado aquí a mercenarios, eh. Al final aquí... Estos han... Se han puesto fuertecillos, eh. No sé si me interesa. A ver. Unimos. Fusionamos los ejércitos. Y si vamos contra ellos, muy posiblemente ganemos, pero... Joder, y encima ahora estamos intentando caerle bien a un subnormal, tío. A un subnormal, vale. Mis vasallos, ¿cómo estamos? ¡Oh! ¿A esta qué le ha pasado? ¿Por qué, eh? ¿Qué ha pasado? Lo de... Lo del puesto de... Lo del puesto en el consejo... Yo es que no sabía si... Yo creía que ya te había puesto, ¿no? No. A ver. ¿Solamente he puesto a esta? Es que tú... Tu madre o algo así... No, era este, ¿no? A lo mejor. No lo sé, tío. No lo sé. A ver, tú que eres un puesto, ¿no? ¿Y tú eres buena en qué? 16 de intriga. A ver, pues te sustituyo. Sí, eh. A ver, te voy a sustituir... No por nada, ¿sabes? Por signo. Porque es que... La anterior jefe de espías no me ha protegido, ¿sabes? Y aparte, te empiezo a caer mejor... Y si te... No te voy a enviar ningún regalo. Bueno, no. Pero sí que te vamos a hacer una cosa. Vamos a... A caerte mejor... Por medio de la influencia. Ahora sí. Ahora sí. A ver. ¿Y vosotros? Venir conmigo. Porque... Habéis visto que vosotros sin mí no sois nada, ¿vale? Todo este pedazo de imperio que vosotros tenéis... Sin mí... No hacéis nada, ¿vale? ¿Lo habéis visto? Que habéis sido una caca. A ver. No, no, no... No vayáis por ahí. ¿No? No, no. Espérate, 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 espérate. ¿Tú eres tonto? 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 Que... 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 Están aquí. ¿Vale? Están aquí, abajo. Están aquí, abajo, ¿eh? Abajo. Idiota. 2.700. 2.700. Venga, pues nos vamos a quedar aquí en mi cala. Pues bueno, pues... Como son tontos, como son tontos y quieren conquistarlo por ahí, pues bueno, pues es que hagan lo que ellos quieran. No es mi problema, ¿vale? Uy, se han metido en un follón, ¿no? Estos también... Guerra contra la tiranía. Vale. Es que están teniendo muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas, tío. Por estrés. Ya, y ahora que tengo el estrés también ya ha sido un poquito cogido, ¿vale? Cacería. Vamos a ver si perdemos un poquito el estrés. Los estreses que son malos en la vida. Chico, me niego a luchar en una batalla contra ti, tío. Eres... Eres idiota. A ver. Una donación generosa los mantendrá lo suficientemente lejos. Pues... Sí, sí, sí. Mola. Es que me parece que esto es que no lo han pensado muy bien, porque vamos, que se vayan para allá. Vale, dejamos, ganamos... Vale, estos que van a ir a por la capital. Ya ves tú que ni le interesa ni nada la capital esa. Simplemente es por hacer daño a un aliado suyo. Y nosotros que podríamos habernos juntado 3300, 3400 o 3500. Y haberlo aquí, haberle hecho un bucaque de los buenos, pues nada. Aquí la gente va a su rollo. Y esto nos viene, pues... ¿Cómo nos viene esta batalla? Esta batalla no sé cómo nos va a venir luego en un futuro. Porque no quiero que luego sus reinos se disipen demasiado. Es que están súper mega tocados, tío. Tanto de prestigio como de todo. A ver. Otra cosa. Mi hijo. ¿Mi hijo tiene ya algún título? No. Mi hijo... Es un guerrero, ¿vale? Es un guerrero, ¿vale? Y mi sucesión. Porque la verdad es que... ¿Cómo estaríamos? De todos mis hijos, que son todos estos, ¿vale? Tengo mi hijo, mi hija... Y luego este pupilo que... No sé por qué, pero me está dando muy buena intriga, ¿vale? Entonces, muy posiblemente en alguna batalla... En alguna batalla tonta de estas, ¿vale? Pueda mandar a mi hijo... A modo de... Por favor, matarlo ya. No cuento con el respaldo del chamán. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tampoco me dan nada, ¿sabes? Venga, anda. Y luego es que van a ir por aquí abajo, tío. No se van a querer juntar con nosotros. Es que lo estoy viendo. Que es una batalla más tonta, más difícil, tío. Cuando hubiésemos podido perfectamente coger los tres... Los tres mil y pico. Irnos aquí a la capital. Hacerlo mierda. Le hemos quitado ejército. Nos estamos haciendo con la capital. Y ya hemos ganado la batalla. Pues nada, pues ellos se complican la vida y yendo atacando a la capital de su amigo. Bueno, ya está. Como yo quiera. Aquí estamos ganando buena cantidad con nuestros vasallos. Y de verdad, ¿eh? De verdad. De verdad. Lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, elegir al comandante, hijo. Hijo y heredero. Vale, la... No, sin haber... Compasivo, compasivo, compasivo. Es bueno. Es guay. Es guadis. Y luego es arrogante, insensible. No, no. Compasivo, compasivo. Y encima es guay. ¿Qué más? Lo del tema de la... De un banquete, ¿cómo lo llevamos? Deberíamos de estar a punto de hacer un pequeño banquete. Pocos caballeros, dice. Pocos caballeros. 6 de 7. Bueno. Mi nuera, ¿vale? Este es nuestro hijo y heredero. Ha tenido otra criaturita. Otro nieto, ¿vale? A este sí que le vamos a poner un nombre. Por ser la mosca. Porque lo más posible es que al final... Esperemos que no, pero lo vamos a... Lo más posible es que sea nuestro heredero. Aunque yo voy a intentar evitarlo, ¿vale? ¿Cómo se va a llamar? Por Pedro. Venga, Pedro. Pedro. Vale. Tengo dos relaciones. Porque estoy entrenando a mis pupilos. Luego, este ha tenido una hija y un hijo. Podemos elegirle. A ver cómo lo queremos a... Y a la hermana, pues también. Por ser las moscas. Vamos a coger... Espérate. No, es que todavía es muy niño, tío. En cuanto crezca un poquito le doy un territorio. ¿Qué? ¿Crees que la lealtad de Eri se puede comprar con riquezas? Pierdo 50. No, buscaré otro método. Ah. Ah, bueno. Eso era la conjura esta, ¿eh? Ojo. 59% de posibilidades de que lo consiga, tío. Bueno, ya. ¿Qué le vamos a hacer? Estos, ¿qué? Que no te coscas tú, ¿no? Que vuelvas para acá, tío. Pero si es que estás haciendo el tonto. Estás haciendo el mongolo. Vas a perder un territorio porque tú quieres, tío. Te lo digo así de claro. Porque estos... Estos no es nada complicado, tío. No es nada complicado hacerlo. Y a mí me estás haciendo perder un tiempo, tío. Valioso, pero valioso, valioso. Pero ven, tío. Ven. Ven. A ver si vemos, a ver si yo me muevo. Y a ver si estos dicen... Ah, bueno. Parece que tienen intenciones de ayudarme. Pero no. A ver. Venga, otro poquito. Venga, vamos a ir como si fuéramos a atacarles. A ver. Os falto para los beneficios, vale. Esto es un chocho. A ver. Mientras doy un tranquilo paseo. El grito de un comerciante en particular destaca entre el ajetreo habitual de la calle. Saludos, señor mío. Poseo un surtido exquisito de artilugios. De artículos, perdón. Si vos tenéis monedas. Mientras observo... Los grabados de la pieza real. Vale, vamos a ver. Por la... Aljarakara. Y esto de aquí... Consigo... Consigo una ganga 27%. No se te da mal negociar. Pues bueno, pues... Y 27%. Pues yo creo que... Nos vamos a decantar más bien por eso, ¿no? Este es un 80%, ¿eh? Ojo, cuidado. A ver. Confío en vuestras experiencias en este campo, administrador. Sigamos adelante. Pues 80% frente al 20%, yo creo que no vamos a quedar con este. Porque este tampoco... No me proporciona nada, ¿vale? Y consigo una ganga, sería lo bueno. No se me da mal del todo, sería el... Y no fue un gran trato. Vamos a ver. Regateo exitoso, ¿vale? Vale, muy bien. Ganamos por aquí. Convertiste... Uy. Ah, me convertí. Vale, vale. Uh, qué bien, tío. Ganancia del extremo, menos 4%. Oh. Hay que ponerlo. Hijo de puta, tío. Mi hermano este. Que se me ha robado. Que me ha robado, tío. Es decir... Espérate. Que no me ha acordado, tío. Uy, que no me ha acordado. Al final la hemos liado, ¿eh? Al final la hemos liado, tío. Estaría finalizada, tío. A ver, vamos a ver. Es que estos son tontopollas, tío. Y yo también he sido un tontopollas. Pero es que anda que estos se mueven. Intentan ayudar o lo que sea. Vamos a perder un montón de soldados. Campeones, posiblemente. Ay, Dios mío, tío. Bueno, por lo menos mi hijo herido. Nada, nada, nada. Que se muera, que se muera. Bueno, ya es que ya tenemos muchos nietos también. Y demás. No va. Derrota no. Vamos a ir, tío. Que vamos a coger y que nos vamos a ir. A ver. Sí, sí, sí. Bueno, que se casen, que se casen. Esto de aquí. Control. ¿Jajpa? ¿Qué pasa con Jajpa? ¿Por qué se ha puesto este Jajpa aquí muy mal, tío? Bueno, muy mal, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, IFE, ¿no? Que son siete años. Esto que son tres. Esto son nueve meses. Venga, opanda. Porque es que me han saqueado, posiblemente. Y no me he dado cuenta. Posiblemente me hayan saqueado y no me hayan dado cuenta. Nada, esto ya lo consideramos como disolver el ejército. Y listo. No, nos vamos ahora. La última oportunidad. No, que tu viaje sea... A la mierda, tío. Si no quiere estar aquí con nosotros, que se vaya. ¿Qué más? Bueno, lo del control. Bueno, va. IFE. Vale. Y que sepas, que sepas que sois unos grandísimos mierder, tío. Sois unos grandísimos mierder. Yo no sé, pero si hay otro aliado también con 900, vosotros tenéis 1.400. Si nada más entre vosotros dos podéis hacer mierda todo. Y no lo hacéis porque no os sale de las narices, tío. Y me he sacrificado yo a lo tonto, tío. Que os den. Que os den. Que os den. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Desafío por artefacto. Espérate, ojo. Y como soy yo, en plan de... Este soy yo, que tengo 8 de marcialidad, 8 de no sé qué, y mi este tiene 9 y 8. Es más fuerte, no... No. Aunque podríamos intentarlo... No lo sé. No lo sé. Bueno, por lo menos mi hijo está herido. Algo hemos hecho en esta batalla. Se ha quedado tuerto. Se ha quedado como el padre. Y gravemente herido. A ver si mueres. Si mueres me das una alegría muy grande. A ver. No sé lo que habrá pasado. Yo creo que ha sido algo de... Que me han... Me han intentado robar. Cosa que creo que están volviendo a intentar, ¿vale? Puedo vender títulos. No lo voy a hacer, pero... Robo. ¡Oh! Éxito. Tengo una fuerte... Una fuerte sensación. A ver. ¡Ah! A ver. Cuando se me presenta el artefacto... Que intenté reclamar los tratados de la tradición... Ha vuelto a su legítimo propietario. ¡Oh! Y aunque tal vez... Este... Un poco rayado y sucio por el rescate... Vuelvo a admirarlo con una sonrisa de complicidad. Porque mi esfuerzo dieron su fruto. Sí, señor. Tío. Opinión sobre... A ver. Vamos a ver. Nada, tío. Que te den por culo, ¿no? Es decir... Pero si me has... Robado tú a mí. Tío. Si es que me has robado tú a mí, hombre. No me voy a pelear contigo, tío. Vamos a ver. Vamos a ver, tío. No te pongas así. No te pongas así porque... Porque, macho, me robó un artefacto. Bueno, ya está, tío. Asúmelo, tío. Tú me lo has robado a mí. La dinastía osa es conocida por todo el mundo. Vale, perfecto. Eso es muy guay. ¿Eh? ¿Ves? Esto es lo que yo no quiero, ¿vale? Esto es lo que yo no quiero. Entonces vamos a hacer una cosa. Aquí reclutemos todos los hombres. Y damos semejante balizón, ¿vale? Porque es que encima... Es que estos son los de... Vamos, estos son... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Uf, nada. Me estás cayendo de puto gordo, tío. No, no. Este no es. Vale, vale. Este es otro. Vale, vale. Este es otro. Fallo mío. Dice... Espérate, 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 espérate. Exigir artefactos. Que te den. Kiyo, que te den por culo, tío. A ver, tienes... A mi señor, tienes algo que me pertenece legítimamente, ¿vale? Renuncia a ello de inmediato. Vale, por supuesto que vamos a rechazar. Y dice... Pierde 60 de opinión sobre Nana Juan, ¿vale? Tú se niega a darle el artefacto y él pierde... Vale, y al aceptar dice... Será propietario de los tratados que no y gana... No, no, no. Rechazar, rechazar. Va a ser un rechazo total, vamos. Pero ahora le vamos a... Nos va a caer y nos vamos. Vamos. Vamos, tío. Menos 54, tío. Pero es que... ¿Tú eres un normal, tío? ¿Tú eres un normal? Es un normal. Hemos descubierto los barracones. Muy bien. A ver. Y... Pero lo de mi fascinación... Ah, vale. Espérate. ¿Cómo? Barracones. Hemos descubierto barracones porque... Vale, 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 vale. Vale, entonces... ¿Qué desbloquea los edificios militares de la era tribal? Muy bien. Guay. Y la verdad es que tenemos prestigio. Uf, tío. Tenemos prestigio. Vale, los anagros están en 107 años. 13 añicos. Vale, vamos a seguir. Esto... Esto... Esto está muy mal, ¿eh? Continúa, continúa. Has intentado robarme, cabrón. Vale, tarea finalizada. El control ya ha terminado. Nupe. Dos añicos. 10 meses. Vamos a... Y fe es que van a ser muchos años, ¿vale? Vamos a ir a por nupe. Vamos a controlarla otra vez. Bien, guay. Y tú que... Este que tú dices que a lo mejor aquí hay mucho movimiento. A ver, que yo quiero asaltar. Nueva adquisiciones. He oído rumores sobre el redescubrimiento de un libro perdido. Ojo. Un artefacto. Ganas un artefacto... Del libro muy bueno. Uy, entonces, ¿esto qué es? A ver. Durante la gestión diaria de mi rey no he visto distintas oportunidades que puedo aprovechar. Cada una de ellas tiene un gran potencial. Pero siendo realista solo puedo dedicarme a una. Debo decidirme qué es... Lo que en última instancia me reportaría más valor. Vale. Bueno, pues entonces, si lo hago, gano un artefacto sí o sí, ¿no? Sí, sí. Artefacto, artefacto. Muy bueno, dice. Muy bueno. Oh, oh, oh. De hecho... De hecho... Vamos a ver. De hecho es que también todos los que vienen siendo artefactos y demás... También tienen su... Bueno, pues... En su nombre aparece naranja, pues dependiendo de la rareza que sea, ¿vale? Entonces, vamos a ver si nos deja verlo. No, no, no. No nos dejaron verlo. Pero bueno. Vamos a ver. Un libro normal. Este no lo tenemos puesto. No. Eh, no. A ver... No. ¿Cuál es? Alhajas normales. Normal. Vale. Es que volvemos a tener otro, tío. Ahora sí que no me importaría haberse lo regalado. Joder. Ya tenemos dos. El cual nos están dando más 20 de prestigio. Cosa que estamos perdiendo por el hecho de tener aquí a estos soldados y no poder hacer absolutamente nada con ellos. Porque tengo a estos soldados por aquí, posiblemente. Y no me deja. Es que no me deja. A ver. Comprometido. Ah, ya, 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 ya... Ya ha crecido mi mujer, ¿vale? Ahora, lo malo es que quiera tener hijos, ¿no? Cosa que es que ya tengo bastantes hijos, tío. Este que es el bueno. Este es el bueno. Este... Este va... Ah, y este que he tenido otro y no me he dado cuenta. Por aquí, ¿eh, hijo? Ahora sí. Ahora sí. Chico. Es que no hacéis... No hacéis nada, tío. Sois unos paquetes. Sois unos paquetes. Pero si es que no sé ni dónde estáis. ¿Dónde estáis? A ver. Tarea finalizada. Ya ha finalizado... No. Está esto que le quedan 23 meses. Este está bien. Este está bien. Vale. Muy bien. Pocos caballeros. Pocos... Cosa que... A ver. Ojo, 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 ojo. Hemos ganado... Nanae 2 está ganada. Vale. Vamos a empezar a llevarnos bien con lo que viene siendo otra vez. Con este personaje asqueroso, ¿vale? Que se merece que se muera en todo, ¿no? Tío, que lo podemos encarcelar, tío. Dice que no. Dice que no podemos. Probabilidad de éxito bastante baja, ¿vale? Entonces vamos a intentar ganar influencia con él. Vale. Encima es que es difícil, ¿vale? Qué tío masqueroso, tío. ¿Por qué? ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere y me deja ya...? Es un vasallo tocapelotas. Este se uniría a todo tipo de conjuras en contra mía. ¿Y vosotros qué? ¿Cómo lo veis? Para poder declararos una guerra sobre la subyugación antes de que se líe mucho más la... 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 Ellos tendrían dos aliados. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, que no, que no, que no, que no, que no! ¡Uy! Esto sería muy... Esto sería muy jodido, ¿eh? Esto sería muy jodido. Es que tenemos dos aliados. ¡Ojo! Y este... y este está atontado, perdido. ¡Fu, tío! Espérate. ¿Cómo lo han conseguido, tío? A ver si nosotros conseguimos esto y conseguimos un asesinato. Este es crítico porque soy compasivo, no puedo hacerlo. Pues chicos, lo vamos a dejar por aquí y en el próximo capítulo, pues continuamos. Ya hemos dicho que este capítulo iba a ser un pelín más corto porque el otro es que se fue un poco más de... un poquillo más de madre, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos intentando mantener un poquito el control de nuestro... bueno, pues de todo nuestro territorio y poco más. Vamos a hacer una última cosa porque como tenemos dinero y tenemos prestigio vamos a poder construir cositas, cosas que nos van a hacer falta. Y lo único que nos falta por hacer es básicamente... esto, ¿no? Esto es que no sé si me interesa. Eficacia, daño de la caballería... Sí, ¿no? Y esto, mejorarlo, también podríamos, ¿no? Más 0,2, más 250, guarnición, tasa de refuerzo... esto yo creo que es mejor. Bueno, gastamos bastante de prestigio, pero merece la pena. Lo vamos a hacer. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pues chicos, con esto... con esto y un bizcocho hasta mañana. Hasta luego.